Bueno, ahora tuve una entrevista con Santuario, son un grupo de muchachos que me hablaron, hay que decirlo, me hablaron a mi celular y les ha de haber costado un chingo de dinero, esa llamada, pobrecitos, también andan tronados y el muchacho ese que me habló, yo creo que es el santo, me empezó a decir muchas cosas de cómo él me admiraba y que me habían pedido la entrevista, mucha gente, yo se las acepté porque al principio no sabía de qué se trataba, ya me empecé a dar cuenta y ese muchacho me dijo que si quería yo publicar sus videos en su página, le dije sí, está bueno y que la chingada y me empezó a decir muchas cosas que a mí casi me salían lágrimas porque el muchacho hablaba con mucho sentimiento hacia mi persona, con mucha admiración y yo me aguantaba, no crean, yo me aguanto pero por dentro me está cargando la chingada a veces con lo que me dicen, si me llegan los, cuando me hablan así con mucho sentimiento y mucha admiración, si me llegan las pinches palabras y había una muchacha ahí que hablaba y hablaba muy misterioso y luego un cabrón hay que le decían Goku, ese cabrón le pusieron un pinche apodo muy hijo de la chingada, yo creo que se ha de agüitar también como el cara de muerto y hay que apoyarlos, hay que apoyar al santuario, esos chingones, esos cabrones, me hicieron una pregunta, la primera, que por qué yo empecé a hacer estos pinches videos, que es un desmadre en la red y que la madre, que han tenido mucho éxito y que me motivó a hacerlo y voy a ser muy sincero, yo tengo un trabajo desde hace un chingo como les digo, yo ya he andado en la política, no como burócrata, no como achichincle de un partido, yo con un grupo de muchachos sin ser de ningún pinche partido hemos andado en las pinches colonias, me tocó a mí ver la pinche pobreza extrema, ver a la gente como se muere de hambre y la gente no tenía ni drenaje, ni pavimentación, ni alumbrado, ahí si la pinche gente se enferma se muere la hija de su pinche madre porque está viviendo peor que animales, entonces yo los vi y les decía, bueno ustedes que chingados están pasando aquí pues, por qué no se levantan hijos de su pinche madre, vamos contra el pinche alcalde del PRI que estaba ahí en ese tiempo, vamos a chingarlo al hijo de su pinche madre y vamos a hacerle un pinche pedo gordo para que meta las obras que ustedes necesitan, y una vieja dijo, ay a mí esa chingadera como me da miedo, bueno si tienes ese pinche miedo por qué no te vas a tu pinche casa, le dije, si vieja miedosa hija de tu pinche madre, no contagies ese miedo, y la pinche gente tenía miedo y la chingada, si hacían unas pinche reunioncitas ahí con nosotros y eran un chingo y le echaban al pinche presidente, ese pinche presidente es un lépero y la chingada, pero a la hora de los putazos eran más culonas que la chingada, y para la radio eran culonas, una vez yo hago una pinche manifestación, tres pinche viejas nomás fueron y dicen que iban a ir miles, y yo las vi nomás a las pinche viejas, dice y sal de su pinche madre, regresense hija de la chingada, que chingados vienen a las lástimas nomás, pendejas, chingada madre, así nos va a tronar la pinche onda hijo de su puta madre, y entonces yo tuve que resistirme a los pinches corajes, porque me da un chingo de impotencia ver que la pinche gente era miedosa, pero la tuve que entender, dije vamos a tener que hacer comités y estar haciendo conciencia y conciencia porque es la única pinche forma, entonces tuvimos reuniones con el pinche alcalde, y le estuvimos echando putazos en la radio y en la televisión, y la gente se empezó a alzar un poquito, se le empezó a quitar ese pinche miedo, y al final metimos las pinches obras, se beneficiaron un madral de cabrones ahí, y mucha gente que no hizo nada y nomás se la llevó de huevón en su pinche casa viendo a la Laura Bozo, eso si eran muy chingonas, las viejas pendejas, pinches viejas culonas, hijas de la chingada, ahí, esa pinche mediocridad que mete Televisa, si afecta a los mexicanos a pendejas y los hace miedosos, porque esa pinche Laura Bozo, la corrieron del Perú, estaba ligada a Fujimori, la pinche vieja, y estaba ligada al pinche, al pinche narcotráfico, ese pinche presidente del Perú, usted es la cárcel, el hijo de la chingada, y esta pinche vieja la traen, de puro pinche parapeto aquí para pendejar a la gente, todos los pinches panelistas de ahí, la pinche vieja es la misma, no, es pluma, es bruja y es ama de casa, si tú vas afuera ahí de Televisa y le preguntas a esa pinche vieja, oye tú, vieja pendeja que salió ahí en la, en Laura Bozo, si es cierto que eres pluma, te contestan, son puras pinches mentiras, yo no soy pluma, nomás que la pinche vieja fue a la colonia, y a huevo me hicieron entrar al programa, ah, sí, y cuánto te pagaron, 100 pinches pesos nomás la pinche vieja, codas miserables hijas de su chingada madre, ah, pues cómo eres pendejas hijas de la chingada, pues sí, y ahí me quemé en toda la pinche cuadra, creen que soy pluma y pura madre, yo soy decente, ah, pues a ver cuando se te quita lo baboso hija de tu pinche madre, sigue yendo a esos pinches programas, entonces así los maneja, y fomentan ese pinche miedo que les inculcan a los jóvenes, a las, a las señoras, a los señores, eso, es la mediocridad de Televisa, ya está preparado, porque eso les gusta a ellos, tener un pueblo analfabeta, ignorante, eso es lo que quieren, eso le aplauden, véanlos a los pendejos de esos pinches programas, para que siga el pueblo pendejo, pero un pueblo consciente, informado, hace esto, supongamos que un diputado te aumentó la gasolina, y va a tu casa ese pinche mismo diputado que te aumentó la gasolina, entonces toca el pinche viejo, ta, ta, toca el pinche viejo y ya, entonces se asoman, y lo ven, ¿quién es? Y tú contestas, es el pinche viejo que te aumentó la gasolina, ciérrale la pinche puerta al hijo de la chingada y échale los pinches perros, y avientale unos pinches huevazos, y ta, le avientas unos pinches huevazos, ese pinche pueblo sabe muy bien que ese cabrón te chingó, entonces pura madre lo va a recibir, pero un pueblo pendejo hace esto, le toca el mismo pinche diputado, ¿quién es? Pues sabe, un pinche viejo ahí, ¿y qué trae? Pues quiere que votes por él, aceptale el pinche volante, y vota por él si te da algo, acabo que todos son iguales, esa es la pinche diferencia de un pueblo chingón a un pueblo cagado, que no sirve para nada, esos que generalizan que todos son iguales, y que todo les da hueva, es porque no saben de política, en pocas palabras, los pendejos, entonces como joven, tú debes de analizar muy bien, el ser radical, no significa que tú te echas treinta caguamas en una pinche, en una pinche sentada, o tú eres un chingón con las pinches viejas, te acuestas con unas pinches mil viejas, y la chingada, y eso te hace ser muy macho, eso vale pura madre, ser radical, está bien, ¿no? Si se festejan, y hacen fiestas, no hay pedo, eso está bien, si usted lo, yo no lo veo mal, el pedo es cuando ese pinche morro no tiene conciencia, yo nomás pido un poquito de conciencia, hijos, de su pinche madre, que sepan, que vean a su pinche pueblo tronado, que vean las pinches maquilas cuando se les está pagando a los estudiantes tres mil, cuatro mil pesos con título a los hijos de la chingada, yo tengo el pinche título y no me la juego, yo al pinche pueblo lo veo igual, y no lo critico si no tiene estudios, a los paleteros yo llego y les digo, oye, ¿cuánto ganas, pues? 50 pesos, dijo, al día o a la semana, al mes gano 50 pesos, válgame la chingada, ¿y cómo le haces para pagar la luz? Pues no la pago, ¿en qué chingado la voy a pagar? Válgame la chingada y las paletas, y qué pinches paletas, me esfuerzo tanto para las pinches paletas, me salen más buenas que la chingada y nadie me las compra, nadie me está llevando la chingada, me dijo ese paletero, puta madre, pues, y voy con los pinches plomeros, están viendo los pinches pajaritos, nomás los pinches plomeros, nadie les habla, están bien tronados, y están tiriciados, están deprimidos ya, y lo que quieren es ya morirse, tienen una desesperanza, hija de la chingada, que se les nota, y yo les digo, ¿no quieres un pinche panecito? No, no quiero nada, no andes con esas pinches pendejadas, ¿quieres o no quieres? Bueno, dámelo pues, y se los doy ahí, platico con ellos y la chingada, y los trato de motivar, porque a mí no me gusta ver a esa gente, al pinche pueblo de abajo que esté con una pinche cara que se los está cargando la chingada, a mí me gusta verlos felices, pero no se puede pues, entonces necesitamos hablarle a la pinche gente con un lenguaje chingón que te entiendan, que sepan que tienen un respaldo, porque ellos también necesitan el cariño de nosotros, se los está cargando la chingada a los pendejos, entonces, así es, así es en todo, así es la política real, verdadera, estar con la pinche gente, con los que están con las pinches nalgas de fuera, con los que están tronados, no ser déspota ni prepotente como los pinches panistas, ellos inculcan mucho eso, de volada dicen, ah, ese cabrón no estudió, ese pinche pendejo le va al peje, porque velo, es pobre o es prieto, luego empiezan con esa pinche soberbia, por eso esos cabrones, ni te me pares enfrente, hijo de tu pinche madre, yo era clase alta también, baboso, y nunca me la jugué, ahora soy clase media tronada, porque no se les debe de decir clase media, no, no, ni madre, hay que ser sincero en la pinche vida, somos clase media tronada, ya se acabaron la pinche clase media, ahorita andamos tronados todos hijos de su pinche madre, y hay que agarrar la pinche onda y el pinche cara de muerto, todos los pinches días está enojado el hijo de su pinche madre, ahí le habla una pinche voz en la noche, que eso es señora o alguien le dice, Emilio, ya duérmete hijo de la chingada, deja los pinches mitotes que andas pendejo, no duermes por pensar en el pinche peñamiento, ya valió madre ese pinche vato, dedícate a tus pinches empresas Emilio, duérmete, duérmete, duérmete muchacho cabrón.